¡Hola! ¡Hola por el coche! ¡Hola Rocío de Chiquilla! Cuando encerraba a las noches pandilleros, era de ricas galletas, un ricas de caramengo. En una fiesta de llaves, el diario fue fundado por un buen entrado, que a todos se han insultado. ¿Y cómo dice? ¡Hola! Acuérdate que sin solos, y le di que en aguapazos, que le derriba la vista. Pidillo eché el coraje, recibió muchos aplausos, y los ricas invidados, olvidaron todo el susto. El ópulo de bumbum, este te desicidió. El ópulo de bumbum, por eso le cambió. ¡Qué raro! ¡Súme! ¡A ver cómo dice! En un polo de pombol La casa se ponte cerrada A todos los espantilleros De rada de ricas que vives Con la casa de caramelo En una vista de ricas El chero fue jugado Por un palito grande Que a todos se desfrutaban Aguantó entre sus sueños Y le dio una carabazón De verlo a gusto Y le tenía mucha coraje Recibió muchos abrazos En los chistes invitados Terminaron todo el susto En un polo de pombol Este te desacidió En un polo de pombol Por eso le gato yo Por eso le gato yo ¡Yeah! Woo! ¡Gracias!